Igual que está preparado a pie Césped porque ya están a punto de saltar los futbolistas al terreno de juego, Ricardo Cielo. Diagonal de Íñigo Martínez, la primera de Lamín, ya vale, el control y el taco que sacará de banda el Jambo, Islora, ya buena, ya va. Jam, sigue Lamín, que busca línea de fondo, más de Lamín que está pensando el próximo truco. De nuevo a Lamín, no hay fuera de juego, el control es bueno, es un dos para uno, pisa área, aquí ahora Lamín, y Lamín puede arrancar la moto, ya le dobla Jules Gunde, Lamín se viene para adentro, busca un socio, en la frontal está Ferra, más del Barça, más de Lamín, pisando área, Lamín se perfila, le quiere pegar, Lamín. Contra el pecho Marvin Kela. Tantas veces lo hace Lamín, hacia adentro, luego se golpea, no la termina. Va a llegar Lamín, Lamín toque Rafinha, se toma malo. Una serie de combinaciones hasta que Lamín le mete una marcha más y Rafinha. Las acciones acertadas y aplaude, por ejemplo, ahora las están comiendo, intentando comer al rival. Efectivamente no estuvo en la altura. Amenazando a Jam, Lamín se frena, Rafinha sale de fuera de juego, aprovecha ese espacio, el propio Lamín, Jamal, sigue un pelín de control, se le echa encima a Kolei, vuelve su paso, mira dos, la pone Lamín. Internacional por Suiza, así que será Valíe dándole vueltas a la última maniobra de Lamín, Jamal, tanto a Kolei como a Jam. Todo esto recordemos precedido, Lamín le va a hacer el lío, va a recortarlo otra vez, ¿qué hará Lamín, Jamal ante a Jam? Se le zona bastante indebida a Jam, Lamín, Jamal se queda con la pelota, juntando hasta tres camisetas blancas. Busca la salida de Lamín, en el caso el salvavidas al que podía agarrarse. Imposible, incluso para él, ¿no? Se mide mucho el talento de los jugadores en función. Rafinha, Rafinha en Champions con este tanto, son seis los que llevan el presente de curso con tres asistencias. La recuperación del Barcelona, Lamín, Jamal, superando a Ugrenes, se le va a acabar el campo. Falta, falta, un partido que ya está 2-0, que está muy cómodo, cómo sigue en presión. La verdad que el partido para el John Boyce es un... Este chico siempre saca algo, siempre saca algo. Para Lamín, Jamal, Jamil encarando, tira una elástica, pedalada, balón para atrás, pasa por encima del esférico, la sigue buscando a Jam. Se queda encenado Lamín, Jamal, le llega la ayuda a Kolei, pero no se la quita. Recibe Lamín, Jamal, Lamín, Jamal, a quien le hizo falta, a cierto chispazo, a cierto rifirrafe, pero Lamín se fue rápido de ahí, Ricardo. Sí, de capacidad de aguante a su equipo. Ahí está Lamín, Jamal, se anima a Lamín, le botó. Mucho indicando la presión. Al Jam que venía de fuera de juego, fíjate en el John Boyce. Gran idea de Lamín, Lamín dentro del área, Lamín, Lamín, Lamín. No fue el control, da la ventaja, salió valiente abajo Kela. El control lo hizo perfecto, es el segundo toque, el que se le va largo. Se le va largo ya. Con la derecha, es perfecto. Utilizando las dos pibes. Lamín, Jamal, Lamín recorta, juntando a rivales. La pibes de manera tímida por el túnel, cambios a tenor de lo que es. Kubarsí, después de una muy buena maniobra, Lamín, Jamal, quiere encontrar a dentro de la zona de castigo, Lamín, Jamal, que se aleja para atraer a los rivales. Yul, para ganarla, sabemos que es prácticamente imposible, de verdad que la gane. Pero bueno, se entiende, ¿no? Durdo, ya hemos visto un par de recortes, la dejada aquella con la cabeza. Ay, casi le sale, ¿eh? Lo intentó Lamín, Jamal, el primer rival se comió la mago. No ha dado en ello, lo ha conseguido la mayoría de veces. Lamín, Jamal. Robert Lewandowski y Lamín, ¿no? Sí, Lamín, Jamal. Ha sido menos, pero el primer tiempo ha sido excelente. ¡Mira, Mil! En el día de hoy, sacar alguna conclusión en clave barcelonista que no sea posible. El principal factor de desempate va a ir cobrando mucha importancia con el correr de las semanas, así que cuando se...